Yo voy para mi corucón, con los claritos del día A ver una mateñame, que yo sembré el otro día Ahora estoy asombrado, porque yo no lo creía Que fuera un llame tan grande, y el de la matita mía Que fuera un llame tan grande, y el de la matita mía Que llame tan grande, que llame, que llame Yo me lo voy a llevar, el llame de mi matita A comérmelo solito, por ahí por la nochecita A comérmelo solito negra, por ahí por la nochecita Cuando le mete el machete, es que yo voy a saber Que llame tan grande, que llame, que llame Con dulzura y con cariño, a mi matita le digo Tan nevecita, que llame, que llame, que llame, que te ha crecido Tan nevecita, que llame, que llame, que te ha crecido Yo me lo voy a llevar, que llame de mi matita Pa comérmelo solito, pa comérmelo solito, por ahí por la nochecita Pa comérmelo solito ahí, por ahí por la nochecita Que llame tan grande, que llame, que llame Yo me lo voy a llevar, que llame, que llame, que llame, que llame Ya yo me voy del conoco, ahora voy para mi hogar Pero que nadie me pida del llame, porque no le voy a dar Pero que nadie me pida de ese llame, porque no le puedo dar Que llame tan grande, que llame, que llame Que llame tan grande, que llame, que llame Que llame tan grande, que llame, que llame Que llame tan grande